El día de hoy te presentamos la biografía y todas las curiosidades que deberías conocer sobre Becky G. Becky G alcanzó la fama mundial con el tema Mayores, junto al cantante puertorriqueño Bad Bunny. En la actualidad, sus canciones son de las más pedidas en las emisoras radiales de varios países del mundo. Conoce más sobre ella en este video. Rebeca Mari Gómez, mejor conocida como Becky G, se ha convertido en una de las cantantes de reggaetón y demás géneros urbanos con mayor proyección en la industria de la música. A su corta edad, su nombre ya es conocido en varios países del mundo, principalmente en América Latina por temas exitosos como Mayores y Sin Pijama. La cantante, compositora, actriz, modelo y bailarina nació el 2 de marzo de 1997 en Inglewood, California. Su ascenso comenzó en el año 2011 cuando se animó a compartir sus videos en YouTube, interpretando las canciones más populares de aquellos tiempos. Desde ese momento, Becky G empezó a cautivar con su espectacular voz y a reunir a miles de seguidores. Pero, ¿cómo inició su carrera artística? En el año 2008, tuvo una participación en el cortometraje El Tux, al igual que en la película La Estación de la Calle Olvera, de Discovery Channel, interpretando a Claudia Gómez. Becky G se hizo amiga del dúo de producción The Jam cuando tenía 13 años, a quienes le gustó las letras escritas por ella. El trío comenzó a trabajar y esto le dio lugar a las portadas de las canciones Otis, en el año 2011, Light Ears, en el año 2011. Estas canciones estaban destinadas a ser parte de un mixtape titulado It's Becky Gómez. Aunque este proyecto nunca llegó a buen término, pero la portada de Otis llamó la atención al reconocido productor Dr. Luke, que había trabajado con artistas como Britney Spears y Miley Cyrus, entre otros. Luke programó una reunión con la cantante y le pidió que tocara la guitarra para él. Más tarde la inscribió en su sello discográfico Kemosave Records, a través de RCA Records. El 23 de abril del 2014, la cantante lanzó Shower, el primer sencillo inicial de su proyectado álbum debut. El 3 de marzo del 2015, lanzó también una remezcla de su canción Can't Stop Dancing, con el colombiano J Balvin. También participó en la canción de Thalía, Como tú, no hay dos, publicada el 19 de marzo del 2015, y que la presentaría en Premios Lo Nuestro. En el año 2016, presentó Sola, su primer sencillo de la cantante en español, y el 6 de octubre del mismo año, estrenó Mangú, segundo sencillo en español. El 14 de julio de ese mismo año, lanzó su cuarto sencillo en español, Mayores, junto al cantante Bad Bunny. Esta canción fue todo un éxito y su carrera comenzó a despuntar como la espuma. El 20 de abril del año 2018, lanzó su quinto sencillo en español, Sin Pijama, con la cantante también reconocida, Nati Natasha. Este video ha marcado su carrera musical y ha logrado abrirse paso en la industria, y no cabe duda que la vida ha comenzado a sonreírle desde ese momento. Cuando Becky G comenzó una relación sentimental con Austin Mahon en el 2015, dicho amor duró cinco meses tan solo. Y para todas aquellas personas que querían saber la historia de amor entre Becky G y Sebastián, pues les contamos que la pareja se conoció gracias a unos amigos en el año 2016. La compañera de Becky G en la película Power Rangers, Naomi Scott, se encargó de dar el flechazo. Scott es esposa de Jordan Spins, quien compartió cancha con Sebastián. Claro que Becky G se mostraba renuente al principio, pues no quería una relación seria, pero el amor le llegó e hicieron su relación oficial con una foto en Instagram. Desde entonces, ambos han celebrado sus éxitos mutuos. La cantante de género urbano ha declarado que su actual pareja no solo es un novio, sino también es su mejor amigo. No hay nada que no pueda hablar con él, dijo Becky G en el año 2019. Becky G y Sebastián se mueran juntos tras dos años de relación, pero para la cantante fue difícil, pues vienen de una familia muy conservadora. La pandemia frenó tanto a las presentaciones como a los partidos de fútbol. La pareja pudo disfrutar de un tiempo ininterrumpido juntos en su apartamento. Ambos se apoyan en su carrera, tanto así que el futbolista tuvo la aparición en el video musical de Becky G llamado My Man. El año 2021 ha traído muy buena racha para Becky G, ya que el 3 de junio de este año, Becky G y El Alfa lanzaron un éxito llamado Fulanito. Además, el 9 de septiembre no se quedó quieta. Sofía Reyes y Becky G lanzaron un éxito llamado Mal de Amores. Esta cantante, compositora y actriz estadounidense siempre ha llamado la atención por la forma en la que viste y por la forma en la que se expresa a ella. Este ha sido un pequeño resumen de Becky G a lo largo de su carrera, tanto musical, cinematográfica y personal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!